¡Golcillos de dinero! Actualistas y vaqueros Laborando con el sueño No van en su doce ¡Golcillos de dinero! ¡Golcillos de dinero! ¡Golcillos de dinero! Quienes suficientes, les voy a dar a los huevos Tengo esa tumba que es el techo, les voy a dar a los huevos Quienes suficientes Quienes suficientes Así estoy a su cuerpo De esa situación Estoy abrazado aquí Quienes suficientes Para todos Que la mayoría se va con el agua Mientras ellos se divierten Como puede hacer el pobre Quienes suficientes 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 ¡Suscríbete al canal!